Bueno, el significado de la pureza ya es, a ver, de qué nos va a hablar, ¿no? Al final de todo, en el versículo 3 dice, este mundo está pegado al lodo, tal, pues entonces la pureza es como que estamos en su lenguaje, estamos en el lodo, en medio de la impureza, lo que sería la impureza, y entonces va a hablar de lo contrario, del significado de la pureza. En estos términos, es como si estuviéramos en medio de la impureza, va a decir qué es la pureza. Dice, la pureza de la forma debe ser conocida desde la pureza del fruto, desde la pureza de la forma y el fruto, lo es la pureza del todo conocimiento. La pureza del todo conocimiento y del fruto y la pureza de la forma, como sucede con la identidad del elemento espacio, no están rotas ni separadas. Bueno, es un poco difícil esto. Vendría a decir, si ponemos nombres, porque forma y fruto y eso, a mí me parece que está hablando, la pureza de la forma debe ser conocida desde la pureza del fruto. Si hablamos en términos, que siempre hablamos de dimensión absoluta, dimensión relativa, la forma sería la dimensión relativa y el fruto, por decir algo, por entenderlo primero y después hablaremos de la sutilidad del asunto. El fruto sería la dimensión absoluta y la forma, la dimensión relativa y dice, la pureza de la dimensión relativa debe ser conocida desde la pureza, tiene que ver desde la dimensión absoluta. Pero dice, desde la pureza de la forma y el fruto lo es la pureza del todo conocimiento. Desde la pureza total de todo, lo es la pureza de la lucidez, de lo que es, es pureza. La pureza del todo conocimiento y del fruto y la pureza de la forma, o sea, de los tres que ha estado, como si hubiera tres, de lo que ha estado hablando, cómo sucede con la identidad del elemento espacio no están rotas ni separadas, es decir, no es que haya dimensión absoluta, no hay dimensión relativa, no hay conocimiento, no hay separaciones. Esto es nuestra manera de entender, nuestra manera de ver, porque somos animales y tenemos que acotar. Pero entonces él dice, haces la corrección, no hay una cosa y otra, todo es, no están rotas ni separadas, todo es puro, digamos. Es decir, la dimensión absoluta la tienes que ver en la dimensión relativa, aquí, no hay dos, no hay nada más que esto. Y solo lo puedes ver así. Y esto es el puro conocimiento. Y igual, y pone el símil de que igual que el espacio es uno, es enorme y puede contener, pues, ¿no? Estrellas y soles y galaxias, lo que sea. Pero no son dos, es el espacio que lo contiene todo, para entenderlo. Entonces esto es la pureza, el significado, va a hablar siempre del significado de la pureza, es decir, el conocimiento, la sabiduría, la lucidez, lo que sea, lo tienes que ver aquí, no hay otra dimensión. Y por tanto no hay que purificar nada, digamos, en el último término, no hay que purificar, no hay que purificarse, hay que tocar muy de pies en el suelo y la dimensión absoluta ni le sobra ni le falta nada, no está afectada por nada. No es que sea pura y la forma impura, no, no, no. Esto lo tienes que ver desde la unidad, algo así. Bueno, eso es lo que interpreto yo. Yo creo que más que la forma es la DR y el fruto es la DEA, yo creo que está diciendo que si tú ves todo desde la DEA, o sea, desde su pureza, que entiendo que es lo sin forma, lo no afectado, si tú puedes ver todo desde ahí, Un momento, perdona, eh, un segundo que apagó el... No, apagó también, después, ahora. Vale. Que si lo ves desde la... desde la... su pureza, tu mente, tu conocimiento también está situado en lo puro, ¿vale? Y cuando estás situado en lo puro, que entiendo que es la dimensión absoluta, entonces te das cuenta que en ese nivel las cosas no están separadas. Todo se une en esa pureza. Creo que lo que estás diciendo es muy sencillo. Si no metes al mirar las formas de la realidad, tus deseos, temores, expectativas, y buscas algo, es puro. Es puro DEA. Y entonces lo que actúe desde ahí es puro DEA. Y el conocimiento es el todo conocimiento, o sea, la DEA. Y esto no son tres cosas, sino una sola cosa. Es decir, lo que ya han dicho todos los maestros hace mucho tiempo. Si mira las cosas con el silencio de tu yo, es puro. Y da frutos puros, y da conocimientos puros. Y ya está. Y eso no son tres aspectos, sino uno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Vale. El número dos. Habiendo trascendido lo que pertenece al triple mundo, los bodhisattvas, los indagadores, los que siguen en esta vía, a pesar de que sus engaños están extirpados, muestran su renacimiento. A pesar de estar libres del deterioro, enfermedad y muerte, muestran su fallecimiento. Esta es la perfección de la sabiduría, en la que cursa el constantemente sabio, o el sabio constantemente. Para mí está diciendo que ser sabio no ahorra la condición humana. Es decir, que estás en la pura condición humana y estás en la sabiduría. Y como pura condición humana, pues hay enfermedad, deterioro y muerte. Y cuando dice la última frase, esta es la perfección de la sabiduría en la que cursa constantemente el sabio, es como que es un tipo de sabiduría que no separa, no se aleja, ni un ápice de la realidad humana, de la condición humana. D, R y D, A se dan a la vez. Fijaros que es doctrina ya sabida y muy bonita. En las condiciones humanas, tal como vienen, tal como vienen, ahí aparece la sabiduría. Simplemente eso. Con las condiciones humanas es un animal que se enferma, que muere y tal. El sabio no pretende nada fuera de eso, sino esas mismas condiciones humanas posibilitan el acceso a la sabiduría. Porque sin DR no hay acceso, sin la dimensión relativa a nuestras necesidades no hay acceso a la sabiduría. Este mundo está pegado al lodo del nombre y de la forma. La rueda del nacimiento y muerte gira, similar a un molino de viento. Habiendo conocido al mundo que gira, como similar a un cepo para bestias salvajes, el sabio surca sin rumbo al espacio, igual que los pájaros. Bueno, está describiendo otra vez lo que es la condición humana. La condición humana está sometida, para decirlo de alguna manera, al nombre y a la forma. Y esto no se puede evitar. La rueda de nacimiento y muerte gira. Igual que ha dicho antes el bodhisattva, está sujeto al deterioro, enfermedad y muerte, pues la rueda del nacimiento y muerte gira siempre. Y venga, y dale, y empieza y acaba otra vez. Habiendo conocido al mundo que gira como similar a un cepo para bestias salvajes, es decir, estando sometido a esta condición, sin embargo el sabio se sabe libre de esta condición también. Sabe que esta no es su verdadera naturaleza. Y entonces pone esta imagen bonita que es sin rumbo, surca sin rumbo al espacio, igual que los pájaros. O sea, es libre como un pájaro a pesar de que por su condición está atado a un cepo, no puede salir de allá. Yo encuentro que la idea de cepo resulta sencilla y potente a la vez. Porque lo que te estoy diciendo es que las cosas empiecen y acaben y empiecen y acaben. Y estar metido en esa vorágine es un cepo. Te deja, si no, a la mayoría de los humanos, deja atrapado en ese círculo de empezar y terminar, empezar y terminar. Encuentro que está bien. Sí, pero teniendo en cuenta que dice, habiendo conocido al mundo que gira, reconociendo que enniecimiento y muerte rápido, 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 cuando lo haya conocido reconoce que es un cepo. Conoce que es un cepo. Y entonces pone una imagen muy sugerente, surca sin rumbo al espacio, no tiene finalidades, no busca nada, está libre, sin rumbos, no tiene trayectorias que recorrer. Igual que un pájaro vuela donde quiere en el cielo. Y entonces el cepo no le atrapa. Es que está en esa situación porque ha visto el elemento cepo en DR. Bueno, de cierta manera no puede salir de su condición animal, pero se sabe libre, tiene esta posibilidad de liberarse. Sí. De vivir liberado de esta condición, digamos, esto sería... Pero cuando uno vive en relación a las necesidades, absolutiza las realidades. Este es el cepo. Sí. Que se puede reconocer y entonces te escapas del cepo. Sí, en cierta manera si vives así, estás sometido a esta condición y en cambio él es libre. Sí. Sabiéndose lo que es, es libre. Pues es verdad que es muy bonita la imagen porque alude a lo que es la verdadera libertad, la verdadera libertad del ser humano, digamos. Entonces, aquel que cursando perfectamente puro no cursa en la forma ni en la conciencia, percepción, sensación o voluntad, cursando de este modo rehúye él todos los apegos. Libre de apegos, él cursa en la sabiduría de los sugatas que son los budas. Bueno, ha dicho que no está en la condición humana, pero es capaz de ver el cepo y viéndolo se libera, ¿vale? Entonces dice, sí, este individuo en el mundo de las formas, pero no queda atrapado por ellas ni por incluso lo que le constituye como individualidad, que serían sus sensaciones, su voluntad, su percepción y su conciencia. Si consigue esto, entonces no aparecerán más apegos y libre de apegos aparece la sabiduría. O sea, que el apego sería el gran problema cuya raíz está en quedar atrapado en lo que te constituye como individualidad. Aquí el curso, cursando es ejercitarse, podríamos decir, aunque no sería la palabra adecuada, se esfuerza perfectamente puro, sin buscar nada y no busca en la, y lo ejercita no en la forma. Este es el libro de los apegos y libre de los apegos puede cursar en la sabiduría, en lo que está diciendo la forma, pero no en la forma. Todo el tiempo está el significado de la pureza, la pureza es acercarte a la realidad sin buscar nada, sin deseos, temores, expectativas, recuerdos, nada. Capítulo 9 La pureza en todos los sentidos Curzando de este modo, el sabio y erudito Bodhisattva, habiendo cortado sus apegos, sigue su curso desapegado del mundo, como el sol que liberado del planeta Raju, abraza, o como el fuego que dejado suelto, prende la hierba, troncos y finalmente todo el bosque. Aquí lo, bueno, yo creo que es que está, está haciendo una imagen que a mi modo de ver es muy bonita, porque es el que está haciendo esto, es el sabio y erudito Bodhisattva, es como, es como que queda invadido totalmente por esta, no sé cómo decirlo, por esta visión, ¿no? Por esta manera de ser, por, y entonces es como un sol que abraza, o como un fuego que prende la hierba, troncos y finalmente todo el bosque, o sea, todo queda abarcado por esta visión, digamos, como un fuego profundo que quema, que abraza, que da calidez, que da calor y que traspasa incluso su forma, ¿no? Su forma y que impacta en todo lo que toca, como un fuego, es como una bola de fuego que prende la hierba, troncos y todo, y todo, finalmente todo el bosque, es decir, a él, él queda tan atrapado que es como un fuego que le abraza y por tanto esto no es interno de él y ya está, sino que todo lo que toca o todo lo que, el contacto que tiene, todo queda tocado por esto. Yo interpreto, yo interpreto que es así, ¿no? Es que, no, 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 es una manera de decir, hombre, quien topa con un personaje así se da cuenta de algo, a no ser que seas un, no, un insensible, pero te das cuenta que allá hay algo más que, 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 que lo, que lo muestra, que lo es, que lo sabes, que lo... También resulta interesante la idea de que está hablando del desapego, pues que lo que viene a decir es que el desapego acaba abarcándolo todo y todo se ilumina, o sea, que está, vuelve a relacionar el apego, el no apego y la, y el conocimiento. Y que ese conocimiento yo lo veo expresado como el sol, ¿no? ¿Cómo era? El fuego y el sol. El fuego del sol, exacto. La expresión es muy corta y muy eficaz. Habiendo cortado sus apegos, sigue el curso de su vida. Y eso, pues, a quien se acerca, a quien se acerca es como un sol, que todo ilumina, lo abraza. Venga, vamos a otro. El Bodhisattva ve que todos los dharmas y la perfección de la sabiduría son puros, perfectamente puros, en su esencial naturaleza original. Pero él no se agarra a aquel que ve, ni a ningún dharma. Esta es la práctica de la sabiduría en la más destacada perfección. Para mí es estupendo lo que hace una puntualización, ¿vale? Porque no tienes apego, llegas, tienes la posibilidad de ver el mundo como es, ¿vale? Y el Bodhisattva ve que todo y también el conocimiento puro son la esencial naturaleza original. Pero, pero, pero no se agarra ni a eso. Es un encuentro interesantísimo. O sea que el sabio nunca tendría que quedarse, nunca se quedaría en una formulación. Por tanto, es como un canto a la flexibilidad pura. Ni en una formulación, ni en un estado. O sea, ya he visto la de A, tienes que nadar mar adentro, mar adentro, mar adentro. Y no se agarra a eso que ve, ¿no? O sea, es también puro en el sentido de que no entra deseo, ningún deseo, ninguna ambición, nada que poseer, nada que, donde hacer pie, etc. ¿Preguntas? Mira, hoy está todo correcto. A mí la idea de Cepo me ha gustado mucho, porque cuando nos dejamos atrapar por los deseos y los, pues son Cepos, ¿no? Y no sé, nunca había habido, ¿sabes? Pero eso Cepo, Cepo, lo explica, lo queda muy claro, ¿eh? Te quedes atado. Sí, que queda atrapado, quien queda atrapado por un deseo, sea de la persona, sea de cosas, etc., es como un Cepo que te destruye la pierna, lo que sea, y te deja atrapado. Ya, ya, me ha gustado esta expresión. ¿Pasamos al 10? Sí. Matizaciones sobre la perfecta sabiduría. Sacra, rey de los dioses, pregunta al Jina, cursando en la sabiduría, ¿cómo se implica en ella el Bodhisattva? Aquel que no está unido a la más mínima cosa, sea lo que sea, ya sea escándalo o elemento, aquel que está implicado de este modo, este Bodhisattva está unido a la sabiduría. No sé si leer el otro o... Sí, sí, sí. Salva o cómo lo hace o cómo... Primero le dice, aquel que no está unida a la más mínima cosa, sea lo que sea, ya sea escándalo o elemento, es decir, es un... Como la desegocentración total, no hay nada a lo que esté apegado, nada, por mínimo que sea, por importante que sea, por justo que sea, no hay nada a lo cual está unido. Esto es la premisa primera. Eso es estar implicado. Eso es estar implicado. Eso es estar totalmente implicado, sí. Y después dice, como alguien que se ha predispuesto hace tiempo en el vehículo debe ser conocido este ser. O sea, también hace como una especie de pistas, da una especie de pistas. O sea, el Bodhisattva, primero... No es porque sí que le pase todo eso, ¿no? Primero, está predispuesto, o sea, como que está abierto a ello, no está cerrado a que haya este conocimiento, digamos, ¿no? Es como si hubiera una especie de predisposición, primero. Después, como alguien que ha hecho sus deberes bajo muchos niyutas de cotis de Budas. Es decir, ha hecho sus deberes, pero ¿cómo? Aprovecha la sabiduría de los maestros de siempre, desde, ¿no? Muchos millones de cotis de Budas. Es decir, primero hay una predisposición, después ha hecho sus deberes, ha hecho caso de los maestros, de lo que sea, ¿eh? Porque aquí dice Budas, pero igual puede ser libros, puede ser maestros. Quien, cuando ha escuchado que estos dharmas son ficticios y como una ilusión, ¿no? Cuando se ha dado cuenta, ha entendido que todo es... la forma es todo... no tiene entidad, digamos, que el mundo en sí, la construcción, no tiene entidad, sino que es como una ilusión. Dice, no titubea, sino que hace esfuerzos para adiestrarse a sí mismo. Es decir, lo investiga por sí mismo, con esfuerzo, bueno, con esfuerzo, venga, sin... sin desfallecer, para entenderlos, ¿no? No es un esfuerzo físico, sino que sin desfallecer, pues va investigando, va haciendo su propia indagación. Esto es implicarse. Pero bueno, es como si hubiera puntos a tener en cuenta. Sí, lo interesante es, para mí, es que no titubea, o sea, te dicen, te dicen, te dicen, lo escuchas, te dicen, los dharmas, las cosas, son realidades ficticias, son como una ilusión. Y esto no te tira para atrás, sino que haces esfuerzos para comprenderlo y entenderlo por ti mismo. Vale, ok, así es el bodhisattva. Sí, ya está, no hay más. Vale, ahora viene, se pone poético, cosa que da gusto, y hace unos cuantos símiles sobre el camino del bodhisattva, como es el camino de la indagación. Vale, empieza con el símil de la aldea. Si un hombre, al salir de un páramo, con una extensión de muchos kilómetros, viera vaqueros o líneas de delimitación o maderas, entonces él recobraría su aliento y no tendría más miedo de los ladrones, pues sabe él que aquellos son signos de que una aldea o ciudad está cerca. Del mismo modo, aquel que busca la iluminación, cuando aprende sobre esta sabiduría, la más destacada perfección de los yinas, y es cogido por esta perfección de los yinas, recupera su aliento y no tiene más miedo, ni siquiera a caer en los niveles de un arat o de un pratiekabuda. Bueno, el primero es una imagen que es muy visual. Que, por cierto, Rumi tiene algo parecido en el desierto. Si una caravana va por un desierto y oye a un perro, se alegra porque sabe que está cerca de la ciudad, ya está llegando a un lugar habitado. Bueno, pues aquí viene a usar la misma imagen y es, tú empiezas en este camino y te parece que estás en un páramo, pero ves a personas, ves a signos de otros haciéndolo y eso te elimina el miedo. ¿Qué serían esos signos? ¿Qué serían los signos? Sí, lo que él dice, mirabaqueros o líneas de alimentación o maderas. Ah, buena pregunta. Yo consideraba que es, porque te está diciendo signos humanos de otros que lo están haciendo. Pues sería ver eso, que hay otros que lo están haciendo. Yo me imagino sin... ¿Tú? No, yo creo que sería tú vas por un páramo y de vez en cuando en alguna cosa, en alguna realidad que te topas en el camino, te vea. Y otra, pequeñas. Vale. Vea. Entonces, ya se te pasa el miedo. Sí. Es verdad que es así. Y lo bonito en el segundo, en el número cuatro, más desde cada perfección de los gines. Y escogida por ella. Sí. O sea, te tiene que atrapar esa dimensión. Esa es mi dimensión que vas encontrando como en mojones en el camino. Vale, sí. Y no lo he comentado y dice, vale, y no tienes miedo de que esto no acabe bien. No. No tienes miedo. Ni... La dimensión absoluta sería pavorosa. No, claro. La dimensión absoluta es la inmenso de los mundos. Y que caramba, yo aquí, en medio de esto. Estos signos te quitan el miedo. Y ni siquiera te quitan el miedo de no llegar hasta el final. Porque el camino del Arhag no llega bastante. Y el Pratyeka Buda, el que es oidor, tampoco. Este punto me ha llamado la atención, ¿no? Que vaya, si te atrapa, da igual si llegas, no llegas, si te quedas a medio, si da igual. Pero tienes confianza. Miedo que olvídate, ¿no? De dónde vas o dejas de ir y ya te olvidas. O sea, me ha gustado que lo incluya entre los miedos. Normalmente este... Sí, sí. Está entre los miedos. Pero al mismo tiempo está proclamando que tienes esperanza porque te lo dicen lo que vas encontrando en el camino de llegar hasta el final, donde hay que llegar. Esto va a salir varias veces y sí, resulta muy interesante que lo explicite. Este miedo a ver hasta dónde voy a poder, ¿no? Sí, sí, está bien. Sí, bueno, es que creo que también es cuando ha puesto la imagen del páramo, es que seguramente es experiencia, ¿no? De que cuando se inicia este camino, pues que no tienes ni idea, ni si vas bien, ni si vas mal. No hay como, no hay un camino fijado, ¿no? Es decir, mira, sigue por aquí porque aunque te parezca que no esto irá bien, nadie te... No puedes tener ninguna seguridad y encima vas como perdiendo las seguridades, que pues es como un páramo. Yo esto supongo que es muy común, muy experiencial esto. Entonces él dice, bueno, ojo, porque tampoco es tan páramo porque puedes encontrar signos en medio de este camino, aunque sea en medio del desierto, digamos, puedes encontrar signos y recuperas el aliento y, en fin, está dando pistas. Entonces, bueno, que tampoco es tan horroroso todo, ¿no? Pero sí que es un... viene a decir, no es un camino de rosas ni un camino de jijaja, ¿eh? Bueno. No está apuntando a la idea de abandono, de abandonarse. Sí. Sí, sí. Abandonarse, pero guiado, ¿eh? Guiado, porque vas encontrando signos, como... ¿Quién era aquella que seguía las miguitas de pan, no? Hansel y Gretel. No sé si es Hansel. Pulgarcito, Pulgarcito. Ah, Pulgarcito, sí. Pues eso, tú vas por el páramo, que realmente es un páramo para los criterios de los deseos y expectativas humanas. Pero vas encontrando piedrecitas que te dicen, la verdad es la realidad, va por aquí, va por aquí. Más bien, yo te hablo de esa realidad. Montre. Ahora hace otro símil, que es el del océano. Bueno, mientras que un hombre que viaja hacia el acuoso océano con el fin de verlo, vea todavía los árboles y los bosques de los Himalayas, él está lejos de aquel. Pero cuando no ve más estos signos, él está libre de duda y sabe que muy cerca está el océano. Muy cerca está el océano, él no está muy lejos. De esta manera debe ser conocido aquel que se ha encaminado hacia la más destacada iluminación y que está aprendiendo sobre esta perfección de la sabiduría de los Jinas. A pesar de que no haya sido alguien que en cara a cara haya sido predecido por el líder, él sabe que dentro de poco experimentaré la iluminación de un Buda. Bueno, el primero, dice, mientras inicias el camino, ¿no?, que quieres ir hacia el mar, pero bueno, dice, mientras veas todavía árboles y bosques, bueno, o sea, mientras ves cosas, para entendernos, pues es que no se acaba de ver, ¿no?, no te acabas de desprender, es como que, bueno, yo ya voy a ir al mar, ya voy adentrándome en el mar, ya voy, pero mientras tengo un pie seguro en tierra, ¿eh?, estoy viendo bosques, estoy viendo algo y, bueno, podría volver para atrás, ¿no? Dice, no, pues esto no es, estás lejos todavía de la sabiduría. Dice, pero cuando ya no ves nada, cuando ya no ves ni bosques, nada, nada, estás en pleno mar, él ya está libre de la duda y sabe que muy cerca está el océano, que no está muy lejos o que ya está en el océano, ¿no? Es esta sensación de no tener nada donde agarrarse, de no reservar nada por si acaso, de desprenderse de todo, ¿no? Entonces es cuando estás en el océano, no antes, ni, bueno, son cosas a tener en cuenta, ¿no? Es lo contrario de lo que he dicho antes, cuando vas al páramo y encuentras cosas que te testifican la dirección, que es buena la dirección, que te hablan de la dimensión absoluta, vas bien, al revés. Cuando tú vas caminando y ves todavía árboles, cosas, etcétera, cosas, entidades, realidades, estás lejos. Y la segunda, de esta manera debe ser conocido aquel que se ha encaminado, para mí está diciendo, a los dos últimos versos, a pesar de que no haya sido alguien que en cara a cara haya sido predecido por el líder, él sabe que dentro de poco experimentaré la iluminación de un booth. Es decir, la certeza de lo que uno, la certeza de uno, digamos, no viene de fuera, de que alguien te haya impuesto una medalla o te haya dicho, vale, ahora sí que eres un maestro, ahora sí que estás en el buen camino, sí que esto es, ¿no? La certeza esta no viene de fuera, de nadie que te lo pueda decir, sino de dentro. Él sabe que dentro de poco experimentaré. Es decir, no hay nadie que diga nada, sino que tiene que ser, la certeza viene de dentro. Aquí yo veo la idea que antes has remarcado, y además que está expresado, ¿no? A pesar de que no haya nadie, el líder, el jefe, el que sabe, que te diga, tú sí, tú sí que eres bueno, entonces tú dices, pasando, que yo lo llego, y yo llego. Encuentro muy interesante que lo diga, y como muy posible de ser vivido, ¿no? Que, o sea, en general el mundo no te dice, ¡ay, qué maravillosa eres! Y ya podrás llegar, sino que más bien en lo contrario. Pues este es como un canto a la autoconfianza. Y sí, tú tienes el poder de llegar, o el convencimiento de que vas bien. Es como si dijera, déjate de historias, no hay un destino, todo depende de ti. La Teresa, ¿volía decir algo? No, 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 anava dient que sí, que sí, que está muy bien lo que estáis dient. Sí, sí. Ahora viene el símil de la primavera. Está hablando de diferentes momentos del camino, ¿no? Primero en el inicio en páramo, luego estás acercándote al océano, ahora te dice, te estás acercando. Ahora es cuando ya hay brotes. En la hermosa primavera, cuando los tallos y las hojas han brotado, de la rama saldrán a poco tiempo hojas, frutos y flores. Aquel que ha sido cogido de la mano por la perfección de la sabiduría, logrará dentro de poco la más destacada iluminación de los líderes. Bueno, pues, hay brotes, hay tallos, hay signos en ti que te indican que estás en el camino correcto, estás yendo de manera correcta. Dice, bueno, pues no, cuídalos, o sea, tenlo presente, porque todo tallo acaba brotando un árbol, acaba siendo grande. Y también de que estar atento a estos pequeños brotes, porque a veces pasan como inadvertidos, ¿no? Si son pequeños y tendras, ¿no? A veces te pasan desapercibidos, entonces dices, bueno, pues, si los prestas atención verás que crecerán, digamos, ¿no? En el verso anterior había dicho que no hay destino. Ya dice, pero hay guía. Porque fijaros, aquel que ha sido cogido de la mano por la sabiduría, logrará. No hay nada establecido, pero hay guía. Y te va, sí, de alguna manera te va dando como pistas de que, bueno, por lo que has dicho antes también, Marta, ¿no? Que está en ti, o sea, que no esperes reconocimiento, ¿no? Aprende a reconocer esos brotes verdes, pero eso en ti mismo, ¿no? No porque te lo esté certificando nadie. Que la sabiduría te coja de la mano y logrará dentro de poco lo que pretendías. Hombre, es muy bonito esto, que la sabiduría te coja de la mano. Sí, sí. Yo lo he dicho dos veces, ¿eh? Sí, la otra, la otra parte, no sé cómo lo diría. Sí. Montse, adelante. Ahora, el símil de la mujer embarazada. Cuando una mujer embarazada se retuerce de dolor, uno debe saber que ha llegado el momento de que ella dé a luz. Del mismo modo, experimentará rápidamente la iluminación. El Bodhisattva, si al escuchar sobre la sabiduría de los yinas, él la contempla con entusiasmo y deleite. Bueno, aquí, yo esto, la verdad es que me pasa, no me dice mucha cosa, pero sí que entiendo, bueno, yo lo que entiendo es que, igual que el símil de esta embarazada, ¿no? Cuando hay dolor es que va a parir y, por tanto, digamos que no es un dolor de porque sí, sino que pronto, pues esto, contempla con entusiasmo y delente que tendrá un bebé, ¿no? Pues del mismo modo, le pasa al Bodhisattva, si al escuchar sobre la sabiduría, él los contempla con la misma actitud, ¿no? De entusiasmo y deleite, decir, vale, aunque de momento esto no lo acabo de ver, o aunque esto no está muy claro, sé que al final tendrá un final, bueno, por decirlo así, ¿eh? No es que sea un final feliz, algo así, porque es que si no, no les encontraría este entusiasmo y deleite. No, porque es que los dolores del parto dicen, esto está cerca, luego escucha a alguien que habla de eso y se entusiasma como cual la parturienta se deleite ese entusiasmo que va a tener el hijo. Pues él igual. Cuando oye a cualquiera de las tradiciones, un maestro que habla de eso, se entusiasma y tiene deleite. ¿Tú tendrías que decir algo? No, café. ¿Cómo morar en la perfecta sabiduría? Cuando el yogui cursa en la sabiduría, la suprema perfección, él no ve el crecimiento de la forma ni su disminución. Si alguien no ve dharma, ni no dharma, ni el elemento dharma, y si no experimenta el reposo bienaventurado, él mora entonces en la sabiduría. Vamos a este y luego a la otra, ¿vale? La suprema perfección del conocimiento es que no ves ni forma ni no forma, ni cosa, ni no cosa. Está más allá de esta dicotomía de es o no es. Y está más allá de esta dicotomía de quedarte en la certeza de que es o de quedarte en la certeza de que no es. y además tampoco experimenta el reposo bienaventurado. Solo entonces se muera en la sabiduría perfecta. El reposo bienaventurado sería lo que mucha gente espera, desea y confía que este camino te lleve a un reposo bienaventurado. y precisamente este buen hombre, bueno, quien sea que lo escribió, viene y te dice no, pues no es sabiduría quedarse en el limbo de la bienaventuranza. No, luchar por ir al paraíso, ir al cielo y déjate de historias y desapegate de todo ese puro testigo que todo contempla y ama. Montse, ¿tú? ¿Al déu? Sí. Cuando allí cursa, él no imagina los Buda dharmas, ni los poderes, ni los caminos del poder psíquico, ni imagina la pacífica calma de la iluminación. No discriminar, no discriminar, libre de construcciones, cursar decididamente. Esta es la práctica de la sabiduría, la más destacada perfección. Muy bien. Bueno, es como un resumen de todo, ¿no? No imagina Budas concretos, ni caminos, ni poderes, ni en los caminos del poder psíquico, nada. Ni imagina una pacífica calma. Entonces, es no discriminar, libre de construcciones y hacerlo decididamente. Esta es la práctica de la sabiduría más destacada de la perfección. Es como un resumillo. Todo lo que hay que hacer es esto. Es escueto, pero potente. Sí. Es muy escueto, sí. Porque no discriminar y estar libre de construcciones. si no hay objetos, ¿cómo quieres discriminar entre ellos? Muy bien. Pues vamos al capítulo 11. Subbuti, que es un discípulo de Buda, pregunta al Jina, la luna, perdón, Subbuti pregunta al Jina, la luna de la doctrina, extirpan, existirán algunos obstáculos para las preciosas cualidades y el Buda y el Buda le contesta, existirán muchos obstáculos. Pero es lo que dice, te van a contar muchos obstáculos y ahora se dedicará a algunos. Bueno, tan solo unos, voy a decir solo unos. Varios obstáculos. Por ejemplo, multitud de diversos destellos de ideas surgirán en él cuando copie esta sabiduría la perfección de los Jinas. Entonces, se desvanecerán una vez más rápidamente, como un rayo, sin beneficiar al bien del mundo. Esta es una acción de Vara. Es muy curioso esto, ¿eh? Sí. Y esto, yo creo que es un golpe de realismo en el que va a decir todo lo que puede ir, bueno, todo no, cosas que van a ir sucediendo o que pueden suceder, ¿no? O sea, que estarás intentándolo y estarás distraído en ideas varias por un lado y lo que hayas conseguido se desvanece lo poco que hayas se desvanece rápidamente sin que sea beneficio para nadie, ni para ti, ni para los otros. Mara es la muerte. Y nos está diciendo también cuando copie el que está haciendo esto, cuando copie esta sabiduría, ¿no? O sea, cuando, vale, puede tener destellos intuiciones y esto va por aquí, cuando copie esta sabiduría, entonces se desvanecerá rápidamente como un rayo sin beneficiar al mundo, es decir, no sale de él tampoco, no es él el que hace, sino que lo toma prestado, ¿no? Bueno, pues esto está bien, esto está bien, es como un, ¿cómo dios tú, Marta? Que habla por boca de ganso, digamos, ¿no? Porque han dicho que los grandes han dicho que, pues yo lo voy a repetir porque esto está bien, ¿no? Que cuando copie esta sabiduría, entonces, esto es un obstáculo porque no va a ir en bien del mundo. Tú el copie, perdona mucho, tú el copie lo ves como eso, estar pues hablando por boca de otro, o imitando, más que copiar. Porque no es fruto de su camino ni de su investigación, sino que... Y que nadie decía cuando está estudiando y copiando los textos. No, mamá, yo creo que no. Eso va por aquí, creo yo. Imitas a los sabios, no llegarás nunca a sabio. Vale, vale. No copias, creas. Vale, vale, lo que diula Monse, vale. Es que muy pocas veces he visto yo formular esto de esta manera tan radical. Si copias, no servirá para nada. Has de crearlo tú. Sí. Será diferente de lo que tu maestro o de los guinas. cuando copia esta sabiduría se desvanecerá. porque ha de salir de tu sentir profundo y no será nunca una copia porque el sentir profundo de cada persona está conectado con el sentir superficial y hace que y hace que sean sentires muy diferentes. Por lo tanto, los grandes maestros no se copian unos a otros, hacen su propia creación. Esto es muy interesante para la situación cultural en que estamos y es muy interesante que se haya dicho tan tempranamente. Eso está apuntando al no método también. Vamos a ver. Sí, exacto. Sí, al no método y tampoco no esperes que el resultado de quien te ha precedido se parezca a tu resultado o tu resultado se parezca al de él. Como en pintura no, saldrá una creación diferente. Eso es muy interesante porque las diversas épocas han hecho una indagación de la dimensión absoluta del existir, del misterio de los mundos y han creado religiones muy diferentes, espirituales muy diferentes y dentro de cada tradición han habido individuos que han sido verdaderamente creativos y han abierto nuevos días. Ha sido novedad, ha de ser novedad, no repetición. El camino nunca es repetición, siempre es novedad. es muy importante. Lo que también hay que tener en cuenta es que si se hace así, no es que no aumenta la cualidad humana, digamos, se mantiene, pero es que no, porque dice que se desvanece. es que no, eso no es cualidad. Si un pintor emita, sigue a otro mayor mayor y va imitando, eso no es verdad, no es arte, no es verdad de ser creativo, el ámbito espiritual es igual. Por lo tanto, la predicada fidelidad ortodoxa va en contra de esto. ortodoxa puede tener un significado correcto que es hacerlo correctamente, hacer la creación tuya correctamente, que llegue a un buen resultado. Eso sería el sentido positivo de ortodoxia. Pero si ortodoxia es repetir e imitar lo que hicieron, hizo el maestro o tus mayores, eso no es ortodoxia, eso es heterodoxia. Esto es salirse de la enseñanza. Aunque repitas pe a pa. A la vez, veo esa acción de Mara, o sea, no solo no sirve de nada, sino que además te hace daño, porque no hace más que crecer tu ego cuando estás imitando y pensando que estás haciendo no se sabe qué y cuando, de hecho, lo que estás hinchando tu ego, con lo cual estás yendo a marcha atrás. Y además matas a lo que querrías, o sea, un desastre, vaya. Además, matas la tradición, porque en vez de que sea una tradición viva, es una tradición esclerotizada, como osificada. ¿Vamos? Sí, ¿Vamos? Y puede tener algunas dudas cuando esté siendo enseñada. Mi nombre no es proclamado allí por el líder, tampoco las circunstancias de mi nacimiento ni mi lugar de nacimiento o clan. Debido a esto, ellos no escucharán y la rechazarán. Eso es también la acción de Mara. Sí. Aquí está más claro, dice, bueno, hombre, pero si yo, no me están dando la importancia que tengo, ¿no? no soy nombrado como que es tal, ¿no? Como que sí, que sé algo, como maestro, pues esto también es, claro, esto me muestra, dice, debido a esto, o sea, si te quieres dar algún tipo de importancia, no escucharán y te rechazarán. Esto también es acción de Mara. Es curioso, ¿eh? Pero muchas veces no pasa esto, ¿eh? Ya te digo yo que esto no pasa. Hombre, que no pasa. Esto es una manera de que el individuo se dice a sí mismo que no soy capaz, Ningún líder ha prometido que yo llegaré. Soy de un grupo cultural, de unos parientes berriáticos, no seré capaz. O sea, considerarse incapaz es un obstáculo. Es una acción de Mara. Sí. Vale. Ahora, aquí hace una sobre el camino del Bodhisattva, que sería el que va por el camino correcto de la perfecta sabiduría, y el camino del discípulo, que sería el Arat o el discípulo, la corriente jimayana, ¿no? Así como en su ignorancia alguien abandonaría la raíz y preferiría engañado las ramas y el follaje, o como aquel que cuando habiendo obtenido un elefante quisiera el pie de un elefante en su lugar, así sería aquel que habiendo escuchado el Prañaparamita deseara los sutras de los discípulos en su lugar. Vale, estupendo esto. O sea que aquel que deseara algo más sencillito, tipo los sutras que sobre el Pranayama y o sea, menos complejos de construir la realidad, si alguien hace esto, pues está perdiendo el elefante y se queda con la pata o deja la raíz y se queda con las hojas. Es decir, aquí está exhortando ir a los maestros, no vayáis a los segundones, hombre, a primeras espadas, solo primeras espadas, los segundones que se queden allá detrás, no hay tiempo. Por eso nuestro empeño siempre en buscar los textos más fundamentales que más ha influido en la historia que muchas veces son los más difíciles porque los segundones lo que hacen es facilitar las cosas difíciles que dicen los grandes, pero entonces pierdes el tiempo porque estás en las hojas en vez de estar en la raíz. dice el siguiente como aquel que habiendo obtenido comida superior de cientos de sabores diferentes buscará no obstante a pesar de que ha obtenido la mejor de todas las comidas comida inferior así sería un bodhisattva que habiendo obtenido esta perfección buscará la iluminación en el nivel de un arjad yo aquí entiendo que aquel que tiene o ha tenido la oportunidad porque lo ha tocado digamos comida bueno aquí que comida superior la oportunidad máxima se conforma con menos con bueno porque es más sencillo porque es más cómodo porque ya está bien y que eso bueno entonces este no esto también es un obstáculo para llegar a la máxima perfección porque tiene la oportunidad es capaz y además no lo aprovecha una cosa vale pues sigamos con más obstáculos ellos querrán honores querrán ganancias en sus corazones anhelándolos una resolución de familiarizarse con las familias de los fieles habiendo rechazado lo que es correcto harán lo que es erróneo habiendo dejado el camino correcto ellos prosiguen hacia un camino equivocado esto también es la acción de Mara muy bien venga bueno entiendo que cuando el deseo de reconocimiento el deseo de obtención incluso la el deseo de ser reconocido o sea de estar en el top de los sabios de lo que sea de lo que sea vale ok esto es ir por el camino erróneo es decir fíjate fíjate lo que dice ellos querrán honores querrán ganancias querrán estar en el top sea de lo que sea anhelándolo practica el camino del Buda pifia pifia gorda sí aquí la fuerza está que tú deseas ganancias y honores y anhelándolos una resolución de familia de hacerse con la familia de los cieles pues será todo incorrecto sí sí mira que es humano esto ¿verdad? pero es erróneo sí verías como un interés casi legítimo ¿no? decir bueno pues quieres ser de de los de los guays de los buenos todo te tiene que importar un pito estar en el top o estar en el ¿qué más da? todo eso no tiene absolutamente ningún valor y si quieres tú con esta anhelando estas cosas llegar a ver vivir y sentir el misterio de los mundos estás tú apañado por tanto estaría indicando más bien bueno algo como a ver iba a decir como muy propio tuyo sin sin estar lanzando hacia afuera a ver si me devuelven algo de lo de mi esfuerzo de mi sí de mi camino ¿no? ser alguien será alguien de una cierta importancia cualquiera no no ser un cualquiera sino ser alguien con esta con este anhelo tú te pones a trabajar en el camino espiritual y haces falsedades el camino espiritual es reconocerse que no eres nadie sino eres el mismísimo la mismísima dimensión absoluta cuando tú estás luchando por ser alguien estás yendo en contra y a favor a la vez total sabe un Rubén quería decir algo no me plantea que creo que plantea una acción de soledad muy potente y creo que también me parece que nos pasa a la humanidad o a todos nos pasa en la sociedad como si estuviéramos viviendo constante en lo que se llama no sé la etapa de la pandilla cuando niño que uno no puede quiere estar dentro de un grupo quiere estar en esa etapa de la pandilla del igual y en realidad la vida es todo lo contrario está diciendo que el planteo es desde tu soledad no hay otra posibilidad no sé si es por ahí sin cargar si no es correcto pero sin cargar tú cargas las tintas en la soledad estoy solo y tal aquí está cargas las tintas la incoherencia de la actitud una incoherencia esterilizante claro a los artistas os puede pasar mucho a todos nos pasa pero a los artistas es tan importar un pito lo que sí eso me parece me parece muy buena frase esa eso me parece bueno claramente creo que es por ahí y creo que el de la soledad bueno es es no es romanticismo en esta situación y es una soledad que en realidad tampoco es soledad tal cual en realidad es quizás la antítesis de la socialidad pero pero en lo no social digamos podríamos decir pero yo pero yo diría que no es tanto la soledad porque al final la condición humana es social es decir vale esto lo tienes que hacer tú y lo haces en grupo pero yo creo que el problema es en el anhelo no en el estar solo o acompañado pienso si, si lo malo es anhelar algo para ti y estar al mismo tiempo intentando vaciarte de ti pues ya me dirás tú como como se come eso es lo que decían los clásicos un ircocherbos un ciervo cabra venga Montse un momentazo estoy escribiendo vale ahora incluso a pesar de que al principio ellos hayan engendrado fe con mucho interés en escuchar este más excelente Dharma cuando encuentran que el predicador del Dharma no se siente inclinado a hacer su trabajo ellos se van vacíos de alegría y muy tristes esto lo pasa a montones idealizas al líder y no cumple el ideal pues dicen ay que te pudres lo abandona todo que tú no cumple y lo abandona todo eso es una una confusión tremenda Jesús ya advirtió de eso cuando dijo hacer lo que ellos refiriéndose a los a los bueno los rabinos de su de su de su fariseos fariseos hacer lo que os dicen pero no hacer lo que ellos hacen no dice iros a hacer mandarnos a hacer puñetas no no hacer lo que dicen pero no lo que hacen vale vale pues para acabar se pone positivo y presenta la ayuda de Buda en medio de estos obstáculos cuando tengan lugar estas acciones de Mara junto a muchos otros obstáculos diversos y múltiples muchos monjes serán perturbados allí entonces y no conservarán en mente este prañaparamita lo leo todo seguido vale donde hay joyas que son inestimables y difíciles de obtener sus propietarios tienen inevitablemente muchos enemigos así también es esta sabiduría la más destacada perfección de los jinas una joya del dharma difícil de obtener y conectada con muchos problemas no bueno para aquí voy a hacer la última bueno pues cuando te vienen estos obstáculos y frenos y turbaciones y demás pues puedes puedes tener la la tentación o coger el camino de abandonarlo todo y no ni recordar el conocimiento de estos textos de esto de esta sabiduría esto es el ocho el nueve donde hay joyas que son inestimables y difíciles de obtener vas a tener muchos enemigos así es esta sabiduría la más destacada perfección de los jinas que es difícil de obtener pues está siempre junto a muchos problemas está muy bien esto bueno hay creo que van contra de la idealización de que un camino de indagación en lo que es lo sutil de lo sutil uno idealiza y dice oye te pones aquí y esto como se dice en catalán hoy en un lluvio pues no va a haber problemas obstáculos y tal y hay que gestionar todo esto porque es una joya que provoca todas esas oposiciones de otros yo creo que que esta persona que hace un camino se distancia del más media por decirlo de alguna manera se distancia no físicamente sino conceptualmente y sensitivamente y eso dijéramos no es lo que gusta a la gente que alguien se salga del redil no no solo no gusta sino que empeña a la gente es decir si un individuo va por el mundo sin ambición sin codicia desprendido no buscando nada no buscando nada para sí sirviendo gratuitamente pues está contradiciendo al sistema de vida colectivo que es buscar tener estar por encima dominar etcétera etcétera está reprendiendo con su vida y eso pues no se perdona porque es desvalorar lo que estás haciendo es criticar lo que estás haciendo decir que eso no es lo que debe ser etcétera no que por ahí no se va la felicidad sino todo lo contrario cuando ellos tienen la idea que la felicidad es tener cosas ser amado ser considerado etcétera es una joya inestimable que es difícil de obtener pero que provoca muchos enemigos a no contra corrent diga eso sí exactamente no contra corrent exactamente no contra corrent pero además diciendo con tu vida dices estáis equivocados por ahí vais mal eso es el camino del dolor no de la felicidad ellos están pensando todo lo contrario y lo están pensando codiciosamente o sea con esfuerzo por conseguirlo y tú les dicen que es inútil y se enfada como es lógico los profetas me parece que los mataban muchas veces los mataban bueno pero al final no los budas de las diez direcciones estarán decididos a ayudar tocaba bien lo lees Montse cuando un ser recién ha empezado en el vehículo y está limitado en su inteligencia no obtiene de golpe esta joya del dharma difícil de obtener Mara pondrá gran celo en causar obstáculos pero los budas de las diez direcciones estarán decididos a ayudar el mundo entero estará decidido a ayudar se pondrá de tu favor astros estrellas sol luna árboles todo se pondrá a tu lugar ¿por qué? a tu favor ¿por qué? porque te hablará de eso te confirmará te mostrará la joya no es no es bueno que Dios me ayude no no es es más práctico es más próximo bueno bien ¿no? no es bueno la joya